El mercado de Huanan de la ciudad china de Wuhan, donde se cree que comenzó a propagarse la COVID, sigue aún cerrado, desinfectado y vigilado con guardias de seguridad. Solo algunos establecimientos en su segunda planta han abierto, un año después de que comenzase a propagarse el virus, mientras sus dependientes tratan de rehacer sus vidas. Poco después de que se informara de los primeros casos del entonces llamado brote misterioso de neumonía, el mercado cerró sus puertas el 1 de enero de 2020, tras detectarse la propagación de contagios en vendedores y clientes. Apenas un día antes, el gobierno chino había informado a la Organización Mundial de la Salud de la detección en Wuhan de los primeros casos de COVID. Entonces el coronavirus ya se había transmitido de manera rápida. Investigadores enfundados en monos blancos de protección, gafas, guantes y mascarillas fueron durante meses los únicos autorizados a entrar al recinto para desinfectarlo y recolectar muestras. Ahora en Huanan no queda rastro de ellos, ni de los comerciantes ni de los clientes que acudían al piso de abajo para visitar el mercado húmedo, donde en China es habitual encontrar el aire libre desde frutas y verduras hasta carne fresca, mariscos, hierbas y especias. Entre tanto, continúan los preparativos para que un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud viaje el próximo enero al país asiático para investigar el origen del virus, aunque se desconoce si tendrán acceso a las muestras recogidas en el mercado. Pese a meses de investigaciones, sigue sin conocerse con exactitud el origen del coronavirus, aunque si se sabe que se transmitió de animales al hombre.